Una madre en Dallas, Texas, está desesperada, exigiendo respuestas al distrito escolar. Asegura que cada vez que recoge a su hijito de la escuela, él regresa con moretones y golpes en el cuerpo. Y lo peor es que el menor no puede decir quién, ni cómo, ni cuándo, porque ya sabemos que él no habla, así que no sabe expresar cuándo lo maltratan. Aquí está Jessica Carrillo para contarnos más este lamentable caso. Definitivamente, Mari, y es que es un niño con necesidades especiales. A él lo han llevado en varias ocasiones al hospital para tratarle las heridas y golpes que, según sus padres, ha sufrido mientras está en la escuela. Horror y desesperación viven estos padres, de quienes no revelaremos su identidad por seguridad, pues aseguran su hijo sufre de abusos en la escuela. Un día me llamaron de la escuela para decirme que el niño tuvo un accidente en el ojo. Yo fui y resultó que mi hijo se abrió en esta parte de su rostro, tenía expuesto la grasa del párpado y nadie me dio explicaciones, nadie supo qué pasó. Desde ese primer incidente, la madre asegura que los inexplicables golpes han sido frecuentes. Por eso, cada vez que lo dejan y recogen del plantel, fotografían su cuerpo como evidencia. Y en el distrito escolar ha sufrido accidentes, accidentes. Ahorita mi hijo está marcado, lacerado, moretoneado, golpeado. El niño tiene síndrome de Down y no puede expresarse para contar quién y por qué le hacen daño, algo que ni sus padres se pueden explicar. ¿Quién fue? ¿Quién pudo haber tenido esa maldad? Sabiendo de que el niño no se va a defender, el niño no va a decir quién fue. ¿Por qué mi hijo no habla? El menor ha estado en distintas escuelas de Dallas, según contó su madre, y asegura tiene guardado el registro de fotos y correos electrónicos que le ha enviado al distrito escolar y a la escuela primaria a la que asiste el pequeño, pero hasta el momento sigue esperando respuestas. Nuestro hijo ha sufrido diferentes incidentes dentro de las escuelas y no hay respuesta. Por su parte, el distrito escolar de Dallas le dijo a Telemundo que están al tanto del caso e investigación, pero no darán mayores detalles por protección al menor. Según los padres, el moretón más reciente que le descubrieron a su hijo mientras lo bañaban fue el pasado miércoles y tuvieron que llevarlo al hospital, donde les sugirieron reportarlo a la policía y al centro de protección al menor. Resultó que mi hijo tenía una marca enorme, gigante en su espalda. El centro de protección al menor nos dijo que no ofrecerán detalles e información al respecto. Los padres del menor aseguran haber seguido el procedimiento estipulado por el distrito escolar para reportar el abuso a su hijo, que incluye reportarlo a las autoridades locales, al centro de protección al menor e informar a dicho distrito. Mari, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Bueno, esperemos que pronto reciban esa respuesta que tanto necesitan de las autoridades, porque es lo correcto en un caso como este. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.